Buenos días, bienvenidos al Análisis Wyckoff. Hoy nos encontramos en una ocasión especial, nos encontramos con Monster. Monster Everage Corporation, el ticket de Nasdaq de MNST. Para quien no lo conozca, lo podéis buscar como algo tal que así. ¿Por qué os traigo esto como una ocasión especial? Y es que, os lo estoy mostrando en pantalla, lleva en un esquema de un día, una temporalidad diaria, un esquema de distribución perfecto. Cuando digo perfecto es cuando es del libro. Es literalmente del libro. ¿A qué quiero decir con esto? Vayamos un momento a nuestra página de referencia, tradingwackoff.com, de Rubén Villarmosa, un grande de este método. Y observamos, ¿vale? Distribución. ¿En qué se basa una distribución? ¿Vale? Nosotros venimos de una tendencia alcista, como se observa aquí, y en un momento encontramos el Paying Climax, la parte alta de un rango. ¿Vale? La observamos aquí. Tenemos aquí nuestra parte alta del rango instantáneamente. Hace un automatic, en plan, simplemente pasa de nuestra línea roja a nuestra línea verde. Marcando los dos extremos de un rango, de un esquema, un rango lateral. ¿Vale? Automáticamente después, automáticamente después, ¿qué se espera de un movimiento lateral? Digo, de un movimiento distributivo. Primero, que toque la parte de abajo y que toque la parte de arriba y sea rechazada la parte de arriba sobre todo. ¿Vale? En este caso, si os dais cuenta, tenemos nuestra Baying Climax, parte alta. Pasamos a una muestra de debilidad y automáticamente hace un rally hasta la parte alta y tenemos el UTE. Upthru, como se le llama. ¿Qué significa? Upthru es un movimiento de empuje hacia arriba para barrer los stops de la gente puesta en sorte en esta zona. ¿Ok? Barra en toda la zona y automáticamente, si os dais cuenta, hay un gap gigante. Para la gente que viene de criptos y no sabe lo que es un gap, un gap en el mercado tradicional, es que entre las sesiones americanas, cuando ha estado desconectado, ha habido un cambio tan brusco que no se ha podido rellenar el order book. Lo que hace que se encuentren esto. Para que os hagáis una idea, bajó desde aquí hasta aquí. Y luego vuelve a subir, un 6% de bajada en un día. ¿Vale? Automáticamente llega más o menos a la parte media, a la zona del pop. Vamos a marcar un poquito más el pop para que se vea mejor, porque ahora mismo está un poquito... No se ve, se ve poco. ¿Vale? El pop. Y vuelvo a subir hacia arriba, vuelvo a subirla a la zona alta. Y hace el último, el upthru, ¿vale? Upthru. Pero esta vez que intenta hacer el upthru, barrer otra vez a la gente anterior al movimiento, un poquito más arriba. Si os dais cuenta, hay grandes velas de volumen y automáticamente es bajado. Hace el test al upthru y automáticamente baja para abajo. Quiero que veáis nuestro ejemplo, ¿vale? Si os dais cuenta, tenemos ahí en Climax, la parte alta. Tenemos el upthru, el movimiento hacia arriba para liquidar. El upthru final, el upthru, con un test perfecto al UT. Observarlo. El test al UT perfecto, con el upthru sacando a la gente, ¿vale? En la parte alta del rango, sacando a la gente de short para que pierdan dinero. Pero automáticamente tenemos un movimiento bajista, una fuerza tremenda que se apoya en el área de volumen principal y vuelve a bajar. Esto es muy bueno para un movimiento distributivo. ¿Por qué? Porque el primero, tener tantísima fuerza. Y segundo, no rebotarla. Y hacerlo justo en el área de volumen principal. Aquí hay un ejemplo, bueno. Si os dais cuenta, también el último punto de soporte aquí lo tenemos superando la parte alta. Es que es que lavado a uno del libro. Rebota en el área de volumen, baja con fuerza. Y intenta amagar, ¿vale? Intenta amagar entre la zona donde se hizo el automatic rally la última vez. En este caso, vemos que ha intentado amagar unas cuantas veces y sigue ahí ahora mismo. ¿Dónde lo estamos esperando ahora nosotros? En el test del movimiento de debilidad que hubo aquí anteriormente. Esta línea azul que tenemos aquí dibujada. ¿Qué espero yo? ¿Qué espero yo de este movimiento? Y es que nosotros, digámoslo así, tenemos aquí. Vaya en clímax. Bajamos a la zona verde. Un ST a la parte alta sin llegar a tocarla. Muestra debilidad hasta la parte baja. Subimos para limpiar todos los stops y que haya mucha positividad en el mercado. Esto es importante. Cuando en un esquema distributivo se sube tan para arriba, cada vez con menos fuerza, ¿vale? Porque si os dais cuenta, mirad lo que sube aquí, ¿vale? En comparación a este, sube bastante y mirad lo poquito que sube aquí, ¿ok? Eso también es importante. Pero que intentan dar mucha positividad al mercado para que la gente crea que va a seguir subiendo y que hay que hacer cuando pasa esto hasta aquí abajo. Hacer el típico buy the dip. ¿Para qué? Para subir el precio hasta aquí arriba. Tenemos toque abajo, TS en el lootat y automáticamente una bajada estrepitosa y se queda en esta zona. Vale. Para mí, ¿cuál es el siguiente momento? O que directamente baje, que esto sea la zona, o que rebote en el val, como se le llama, y ya vaya para abajo. Esto sería lo más conservador, ¿vale? Esto es el val ahora mismo. La línea blanquita, oye, está muy grande, perdona un momentito. La línea blanquita no es más que la parte baja del área de volumen, ¿ok? Miradla aquí. ¿Vale? El área de volumen que hemos dibujado, la parte con cuerda y justo, la parte bajita. Vale. ¿Hasta dónde puede llegar este movimiento? Esto es un diario, entonces es un esquema de distribución muy grande. Muy grande y hay que tenerlo en cuenta. Y es que miremos el gráfico de una semana, que es el que nos puede indicar dónde hay zonas de volumen que pueden compensar esto. Pongamos un momentito. Este de volumen mueble. Y es que la siguiente zona de volumen, ¿vale? Si nosotros hacemos así. Vale, ahí abajo, no tan abajo. Vale, perfecto. La siguiente zona de volumen, no la encontramos aquí. Sería la parte alta de todo este rango que ha tenido. ¿Ok? Aproximadamente entre esta zona. Es donde esperarían las siguientes compras. Vale. Porque esto es vacío. Si os dais cuenta, simplemente fue un primer intento de parada que no lo he conocido. Y todo esto, no hay órdenes de comprar ni nadie que haya comprado esto. ¿De cuánto porcentaje de bajada estamos hablando? Es que estamos hablando de casi un 20%. Un 20% de bajada. Y si esto lo vemos en ratio ganancia-beneficio, ¿vale? Nosotros nos molos el diario. Yo lo tengo hecho de tal manera en la que he dividido en dos lotes mis compras. Un lote comprado aquí. En toda esta zona de acumulación que tenemos. En la zona de la R, del automatic rally. La zona verdecita. Y otro lote lo tengo por si llegase aquí. Y yo tengo mi stop loss por encima de la zona de volumen. Por aquí, más o menos. ¿Vale? Si nosotros hacemos eso... Perdón, que no se me quita esto. Vale. Si nosotros hacemos esto como un ratio de ganancia-beneficio. Observar durante un segundo. Lo que puede llegar a ser. ¿Vale? Digamos que compramos todo aquí. Ponemos el stop loss más o menos por aquí. Y hablamos de llegar a la zona verde. Y que lo muevo. Perdonar. Estamos hablando de un ratio 2. ¿Vale? No es un ratio muy exagerado. Pero sí que es un movimiento muy grande. ¿Vale? Es un movimiento muy grande en tendencia. Confirmado. Este dato es muy importante. El esquema distributivo ya está confirmado. Ya ha rebotado en esta zona. ¿Y qué le faltaría? ¿Qué podríamos decir que haría que esto no fuese así? Que esto se cancelase. ¿Qué haría que esto se cancelase? Bueno, simplemente que al llegar aquí, llega al bal. Y en vez de llegar al bal, simplemente llega hasta aquí y hace así. ¿Vale? Para mí sería un problema en mi estrategia que sobrepasase el bal con fuerza. ¿Vale? Si esto lo sobrepasa con fuerza, yo tendría... Me lo pensaría en vender, pensaría en cerrar posiciones. Pero por ahora, si os dais cuenta, es un esquema distributivo del libro. Y si os dais aún más cuenta, y muy importante, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la presentación de ganancias e ingresos de Monster Beverage Corporation el 10 de noviembre. Estamos a 29. Quedan aproximadamente una semana y media. En una semana y media, ¿vale? En una semana y media, estamos hablando de que se va a dar un movimiento o a la alza o a la baja. ¿Qué espero yo? Unos poquitos días para subir aquí hasta el bal y que las ganancias, sobre esto, no sea esperado y lo tiren un 5, 6, 7, 8%. Si os dais cuenta, observar, ¿vale? La última vez que hubo ganancias, cayó el precio, fueron positivas. Estos fueron ganancias negativas, que cayó el precio con esta exageración, que fue el gap que creó las ganancias e ingresos negativos. Fue este pedazo de gap. Y luego la subida ya hizo otro gap alcista, ¿vale? Entonces, siempre que ha habido presentación de ingresos, sube o baja, que fuesen negativos hará un velazo. Muy grande a la baja y haciendo ya por fin la confirmación de un esquema total distributivo, ¿vale? Veamos otra vez, por si acaso alguien quiere verlo y si no lo tenéis en la página web que tenéis en la descripción. El ejemplo. Así que es un ejemplo de libro, ¿vale? Tenemos volumen alto en todos y cada uno de los momentos de la estructura. Hay picos de volumen muy grandes, ¿vale? Eso lo tenemos todos claro. Muy grande los picos de volumen. No solo eso, sino cuando va subiendo, ¿vale? Pasa de una subida muy exponencial a ir frenando cada vez, cada menos tiempo. Vamos a poner el diario para que se vea mejor. Y es que ya aquí en esta zona, ya va frenando cada menos tiempo. ¿Vale? Y ya aquí finalmente ya ha encontrado un tope que parece ser que no puede pasar. Que no puede pasar y es la zona roja. Espero que con esto haya quedado explicado, el cómo veo yo el mercado y sobre todo, solamente este ticket. Y mucha gente vendrá de criptos porque me conoce de ahí o porque me ha visto recomendado en YouTube. Y os voy a decir, este canal sube análisis diario de Bitcoin. Hago también tickets, o pienso hacerlos, de cualquier Nasdaq, de LSP, economía, de lo que sea. Bolsa en global, aunque principalmente centrado en criptos. Para la gente que viene de criptos, ¿qué broker puedo usar? Si de verdad me interesa, o he visto, este movimiento distributivo y me interesa sacar algo de beneficio de él. Bueno, yo principalmente estoy usando dos brokers, ¿vale? No es sponsor, muy importante, vamos a ponerlo aquí en grande. No es sponsor. Por lo cual yo no me llevo nada por ello. Ok, y es que yo estoy usando, para que lo tengáis en cuenta, o le echéis un ojo, Interactive Brokers. ¿Vale? Y Quantfury, que es mucho más conocido en la comunidad cripto porque también te ofrece mover criptomonedas, etc. De una manera fácil, bueno, también tiene el ticket de MNST, de Monster. Y se puede operar con bastante facilidad. Si nadie se ha hecho una cuenta en Quantfury y quiere usar mi link de afiliados, lo tenéis en la descripción, ¿vale? Para que os den una acción gratuita valorada entre 5 a 25 dólares, creo que era. Entonces son totalmente gratuitos para vosotros. Si os ha gustado el análisis, si os parece interesante esta metodología, la metodología Wyckoff, y os gustaría ver más como este, sobre todo en temporales muy altas, que la probabilidad de éxito es mucho mayor cuando son tan grandes, dejádmelo en los comentarios. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!